¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias LPG desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes 4 de junio. Comenzamos. Bienvenidos. El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció durante una breve conferencia de prensa el rompimiento de la cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CCS. El funcionario dijo que esta decisión es en respuesta al nombramiento del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, como asesor de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, OEA, institución que firmó el acuerdo con el gobierno salvadoreño para la creación de las CCS. Paralelamente, Mason es acusado por la Fiscalía de Fraude Electoral y Negociaciones Ilícitas. Este día se llevó a cabo una audiencia de suspensión de medidas en su contra. Previo a su inicio, Mason aseguró ser inocente. Suspensión de visas o la intervención de cuentas bancarias y propiedades son parte de las sanciones que los funcionarios vinculados a actos de corrupción y narcotráfico pueden recibir, aseguró la congresista estadounidense Norma Torres. Carolina Recinos, jefa de Gabinete y Operaciones del Gobierno de Nayib Bukele, José Luis Merino, exviceministro y financista del FMLN, Rogelio Rivas, exministro de Seguridad del Gobierno de Bukele, Guillermo Gallegos, líder del Partido Gana, y Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del Partido FMLN, son quienes podrían ser acreedores de estas sanciones después de aparecer en un reporte desclasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Torres agregó que en junio se dará a conocer la lista Angel. Dijo que no se sabe si parte de esta será pública o confidencial. Un total de 2.045 millones de dólares provenientes de impuestos de los salvadoreños es lo que manejan las 23 instituciones autónomas y descentralizadas de las que el Gobierno tomó control total mediante las reformas de la Asamblea Oficialista, advirtió la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. La ANEP denunció públicamente que estas reformas fueron ejecutadas para excluir de sus juntas directivas al sector privado, organizado e independiente. El comunicado señala que la nueva maniobra del Gobierno busca evadir todo tipo de contraloría y rendición de cuentas, así como en el año 2012, cuando el entonces presidente y ahora prófugo de la Justicia, Mauricio Funes, separó de sus cargos a representantes del sector privado con el fin de desviar 350 millones de dólares de parte del Ejecutivo. Y la captura contra el hermano del exdiputado del FMLN, Sigrido Reyes, fue ordenada por las autoridades debido a que no compareció a una audiencia en su contra. Erli René Reyes Morales, hermano del también expresidente de la Asamblea Legislativa, no compareció a la audiencia especial en la que iba a ser notificado de la acusación de lavado de dinero y activos que pesa sobre él. Quien sí se presentó fue Byron Enrique Larrasava, el exsocio de Exifrido Reyes, acusado de lavado de dinero y activos y estafa agravada. A Larrasava, el juez le decretó medidas alternas a la detención, ya que consideró que no existe peligro de fuga por haberse presentado. Con gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. No deje de lado las medidas de bioseguridad para protegernos del COVID-19. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Hasta entonces.